Así, en casos de quemados por pólvora llegó a Antioquia, según las cifras de la seccional de salud. La cifra representa una reducción del 33%, porque en igual periodo de 2013 se reportaron 150 lesionados. En Tarazá, la policía capturó a Alex Jorge Tarro, presunto jefe del clan Usuga en el Bajo Cauca, acusado de narcotráfico. Las autoridades dicen que el capturado sería el encargado de la minería criminal y las extorsiones en esa zona de Antioquia. En Frontino también cayó alias Willington, supuesto cabecilla del Frente 34 de las FARC y quien al parecer sería uno de los hombres de confianza de alias Pastor Alape. El capturado llevaba 18 años en el grupo Guerrillero. Fue reclutado cuando tenía 11 años. En redes sociales Federico Gutiérrez y Federico Restrepo anunciaron su alianza para las elecciones del próximo año. El primero aspirará a la alcaldía de Medellín, mientras que el exgerente de EPM lo hará a la gobernación de Antioquia. Según Migración Colombia, esta será la semana del año con el pico más alto de viajeros. Se calcula que por los 37 puestos migratorios ubicados en aeropuertos y fronteras terrestres se moverán 1.432.200 personas.